Guardaré las cosas que dejaste aquí Las fotografías, todos los recuerdos Limpiaré mi alma de ese olor a ti Callaré mi boca, todos los te quiero Cambiaré por fin para hacerme bien Tantas noches de melancolía Para proseguir, para reinventarme Para ver llegar un nuevo día Oh, es tan ilógico Lo que el desamor te hace Hoy es tan irónico Tan despreciable Me responde el alma a todo en mil pedazos Y aunque quieras tú, el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche No tendré, no tendré memoria de lo que pasó Ni le tendré miedo a los remordimientos Y yo sacaré lo mejor de mí Para ver una sonrisa puesta en el espejo Yo reforzaré todas mis pisadas Hasta ver que todo el mar está en calma Para proseguir, para reponerme Lo que tú que me llevaste del alma Es tan irónico Es tan irónico Lo que el desamor te hace Es tan ilógico Es tan ilógico Tan despreciable Te desprende el alma todo en mil pedazos Y aunque quieras tú, el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Te desprende el alma todo en mil pedazos Y aunque quieras tú, el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche La noche La noche La noche La noche La noche Y aunque quieras tú, el cuerpo no responde La noche La noche Corazón La noche 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 La noche